Miren, aquí está con el puro. Aquí a lo mejor sí se ve mejor. Eso es como si fuese la foto de ahora. ¿Y ahora? No, digo como si fuese ahora. Ah, bien. Miren, el foso de la Cruz. Como siempre salía en los documentales con Alfonso de la Cruz y mamá hay que hacerle alumbre a Alfonso de la Cruz. Sí señor, sí señor. Un gran amigo mío que no es. Y aquí sale usted con un par de tías buenas. Un par de tías buenas aquí a los pies. No me lo digas. Sí señor. Y lo han dibujado fuerte y todo. Claro. Como si fuese usted al gimnasio. Jajaja. Y miren, aquí estamos. Ve, los cargosos, yo, José Antonio Reguero y el patinero. Adiós. Jajaja. Los súper amigos del truco. Toma ahí. Sí, no pasa nada. Está bien. Sí, eso no pasa nada. Sí, eso está estupendo. Eso cada uno firma como le da la gana. Qué valerlo este. No, eso es que no se vende. Señora. Bueno, se puede vender. Bueno, están aquí los dueños. Eso ya no lo sé. Sí. ¿Puedo ver uno? Sí, claro. Y ahí abajo. Ah, ahí está. Muy bien. No veo. Perdonadme. Qué vale vamos a perdonar a usted. Ha hecho usted un, vamos, mejor que nosotros. Porque nosotros... No, vosotros hay que dibujar. Es bueno. Vosotros hay que dibujar. Vosotros hay que dibujar. Yo quiero que me perdones. Todos los hombres que se besan, todos no son maricones. Claro que sí. ¡Hola! ¡Eh, tus cojones! ¡Morritas! De ahí no te ve. 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 Allá arriba no te ve. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Ah, es Jesús. Por eso no me presidió. Digo, cuando no me ha pegado. Bueno. Ya vas a almorzar. Estamos aquí. Ahí está. ¡Bella suerte! Venga, que pasemos. Venga, que pasemos. ¡Ahí está! Porque sincero yo soy y le tengo gran anhelo y el mejor aplauso de hoy se lo damos a mi abuelo. Que lo damos a mi abuelo, que lo damos a mi abuelo, que lo damos a mi abuelo. Yo le explico mi sentir, y a Juan Rita me refiero, que un día podremos decir, yo vi al más grande tropez. Yo vi al más grande tropez, y a Juan Rita me refiero, que un día podremos decir, yo vi al más grande tropez. Yo vi al más grande tropez, y a Juan Rita me refiero, que lo damos a mi abuelo. Yo vi al más grande tropez, y a Juan Rita me refiero, que lo damos a mi abuelo. Yo vi al más grande tropez, y a Juan Rita me refiero, que lo damos a mi abuelo. Yo vi al más grande tropez, y a Juan Rita me refiero, que lo damos a mi abuelo. Y a Juan Rita me refiero, que lo damos a mi abuelo. Yo vi al más grande tropez, y a Juan Rita me refiero, que lo damos a mi abuelo.